Esto, esto no es clipbait Esto no es como un ataque tan común y corriente como los que siempre hacemos Esto es Atacando con 3,800 juaretas ¡Pero! ¿Qué onda amigos? Y bienvenidos a un nuevo video de C***** aquí en el canal Así es amigos Esto es una locura No pensé que jamás llegaría hasta este límite Pero es que es increíble, o sea ¡Ve todas las brujas que hay aquí, carajo! Me tardé toda la mañana para hacer esto A como de toda la aldea Todo lo que yo no necesito como defensas Las quité Y checa nada más el resultado 3,840 brujas listas para hacer su deperguer Te prometo que hasta la computadora se me está empezando a trabar con tantas brujas que hay aquí O sea, ve, ve, ve todo el lag que hay aquí Aún así, aquí estamos para la acción No estamos para estar platicando de cómo ni, ni, ni qué será Queremos ver a las malditas brujas en acción Pero antes de empezar, esto es algo muy, muy importante que tienen que saber Yo hago esto únicamente por diversión Sí, no lo hago con ningún otro fin Y lo explico de una manera un poco seria Porque si ustedes son muy adictos a este juego Y no quieren perder su avance, su progreso Su aldea en sí Les recomiendo que no hagan esto que estoy haciendo yo Yo sé las consecuencias que esto me puede traer Pero pues, para eso estamos aquí, ¿no? Para arriesgarnos Y este, nuestro canal, vamos a ver Un ataque masivo De Claro está que yo hice, pues, un poco de, 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 de movimientos Por ahí, por debajo del agua Para llegar a tener esta precisidad que tengo aquí Así que el momento en el que nosotros volvamos a atacar Vamos a encontrarnos con unos tipos Probablemente iguales que nosotros Y otra cosa importante, antes de que nosotros ataquemos Si se llega a trabar mi computadora por alguna razón De que no pueda soportar tantas tropas Tantos esqueletos De todos lados Voy a poner el video En un por cinco, no sé De velocidad Para que ustedes lo vean Más o menos normal, ¿sale? Así que Esperemos que mi computadora Soporte Y no pase nada malo Muy bien, tenemos aquí a alguien de De Liga Leyenda Pero necesitamos más 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 dificultad No, no, no Queremos más ¿Qué es esto? Vamos, necesito poder Necesito Muchas defensas Bien, vamos a ver a este Creo que sí podemos Es que se me va Se me va a trabar todo este pedo En tres Dos Uno Vamos, 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 vamos Ya se me está trabando la computadora Vienen a todos esos esqueletos Vienen a todas esas brujas Zorras De hecho ya tengo un poco de miedo Detectó que nos tardamos tanto en atacar Que nos sacó Esto La conclusión Que es imposible atacar Con dos mil cuatrocientas brujas Vamos otra vez a atacar Y vamos a ver Si se puede todavía Atacar con mil novecientos setenta y siete brujas Y un peca Estamos listos para el ataque chicos Vamos a acabar Con esta puta aldea Vamos, todas, todas las putas brujas Todas las que se pueda Todas, todas, todas Ya no puedo lanzar más Ya no puedo lanzar más Ve eso Parece una fila de muros De color blancos Pero realmente son los esqueletos Increíble Increíble Vean todas las que todavía nos sobran No, no es cierto Eh bueno amiguitos Como yo lo suponía Este video Iba a ser un desastre Por toda la cantidad de brujas Que hay aquí La computadora No lo soporta O sea Son demasiadas tropas Por los esqueletos Vamos a tener que hacer Otros ataques En otros videos Pero esta vez Vamos a hacerlo con Tropas que no regeneren Otras tropas Igual fue algo Super Extraordinario Así que si te gustó el video amiguito Pégalo un super like Porque como quieras Vamos a seguir subiendo Más videos Como estos Y para ya no serra tan larga amiguitos Aquí arribita de mi cabeza Les estará apareciendo Una recomendación De un video Que de hecho Es el anterior a este Hostia Les va a Super maravillado Así que vayan y véanlo Y lo más importante No olviden suscribirse Para que ustedes Nunca Jamás Se pierdan Un nuevo video que se ve al canal Pues vamos amiguitos Cuídense Estimados suscriptores Favor de hacer limpieza En el área de Salchichón de día Ya que tenemos Un pequeño BAMITO Subtitulado por Jnkoil